Hola amigos, hoy os voy a traer una receta, bueno, tremenda, tremenda. Estaba en el hospital con mi ama, que ya está bien por cierto, pero bueno, los añitos hacen a veces que tengamos algún susto que otro. Y la vecina de Lau, la hija, empezamos a hablar, como no, de cocina. Y me dijo que ella hacía una tortilla de patata en salsa verde. Y digo, ostras, pues eso me lo tienes que contar, porque yo no había oído en mi vida. Así que me dio la receta, me explicó cómo hacerla y aquí estoy con todos vosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, es muy sencillo. Una tortilla de patata, una salsa verde con unos langostinos y luego lo vamos a mezclar. Y dice esta mujer que te chupan los dedos. Yo la verdad es que no lo he probado, lo voy a probar hoy mismo, de la que la haga. No la voy a hacer muy grande, solamente para mi marido y para mí, pequeñita, no va a ser que no nos guste. Pero yo creo que sí, seguro, porque con los ingredientes que lleva tiene que estar bueno. ¿Qué vamos a usar? Voy a usar dos patatas, tres huevos, obviamente para la tortilla. Y yo tengo aquí aceite de girasol especial para fritos, que utilizo yo para frir las patatas. Luego para la tortilla uso aceite de oliva, pero para las patatas uso un aceite especial de fritura. Y la sal, como no, que hoy no se me ha olvidado. Luego, para la salsa verde, tengo aquí perejil picadito muy fino, harina, cebolla muy fina, unos ajitos. Y aquí, con los langostinos que he pelado, o gambas, lo que queráis, yo lo que he hecho ha sido machacarlas bien con un poquito de mantequilla y dejarlas servir diez minutos. Y he hecho una especie como de fumé para añadir a la salsa verde. Aunque nos tiene que quedar espesita, pero bueno, porque le dé un toque de gracia. Y aquí tengo también un chorritín de vino blanco. Así que si os parece, lo primero que vamos a hacer es cambiar la cámara como siempre. Voy a picar las patatas para la tortilla y las voy a poner a frír, que a mí me gusta frírlas. Primero fuego fuerte, luego fuego lento, luego fuego fuerte. O sea, que queden más o menos pochaditas. Porque tenemos que dejar enfriar. Luego haremos la salsa verde, que también tenemos que dejar enfriar. Y luego ya mezclaremos todo y haremos una tortita así pequeñita. Que nos va a quedar como nos queda siempre todo. Estupendísimo. Así que lo dicho, vamos a cambiar cámara y empezamos. Lo primerito que vamos a hacer, poner a calentar el aceite y picar las patatas. Que ya tenemos aquí peladas y lavadas para ahorrar tiempo. Vamos a picarlas y las vamos a echar, aunque no esté el aceite caliente. Para que vayan cogiendo temperatura. Cada uno tiene su manera, ya os digo. Cada maestrillo tiene su librillo. Uy, y yo tengo el mío. Bueno, entonces, yo voy a picarlas así. Las voy a sazonar un poco. No me gusta echar mucha sal, porque también me gusta echar un poquito de sal al huevo. Y en este caso, como la salsa verde va a llevar los langostinos, pues eso también hace que sea igual un poquito más salado. Tenemos las patatas peladas. Y las vamos a echar un poquito de sal. No mucho, ya os digo. Porque luego le vamos a echar otro poco de sal al huevo. Y si no, al final, nos queda una tortilla excesivamente salada. Y las vamos a echar a la sartén. Y las vamos a dejar ahí hasta que vayan cogiendo temperatura. Aunque ya os digo, ¿eh? Que esté el aceite frío, no importa. Porque las vamos como a medio pochar. No las vamos a fríos. Vamos a lavar las manos y vamos a esperar un poquito aquí a que coja temperatura. Y ya ha empezado el aceite a hacer plop, 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 plop. Y lo vamos a dejar un par de minutos. Y luego, cuando pase ese par de minutos, volvemos a bajarlo, bueno, pues casi hasta apagarlo. Sin llegar a ello, pero casi, casi. Así que, en este proceso hay que tener un poquito de paciencia. Removemos bien. No queremos que se turren, ¿eh? Queremos que se queden pochadas. Y, pasados esos dos minutos, volvemos a bajar lo que os digo. Casi hasta apagar, ¿eh? Y las dejamos ahí que vayan perdiendo toda la fuerza. Vemos que ya está perdiendo fuerza. Otra vez subimos el fuego a tope. Y esto hay que hacerlo dos a dos veces, hasta que veamos que la patata está blandita. Como vemos bien, esto ya está, ya ha preparado. Ahora vamos a apagar del todo. Vamos a dejar un poquito. Sacamos, escurrimos, aplastamos y dejamos enfriar un poco. Y mientras tanto, vamos a ir preparando la salsa verde con los langostinos. Bueno, tenemos aquí, vamos a sacar las patatas aquí, que tiene agujeros, y me va a escurrir el aceite abajo. Bueno, restamos un poco, como veis como han quedado, ¿eh? Uy, que se me escapa aquí una colarera. Bueno, exacto. Y la vamos a dejar enfriar un poco. Y mientras tanto, vamos a cambiar esto, recoger el aceite y eso para preparar la salsa verde. Hemos recogido un poco esto, y ahora vamos a ir haciendo la salsa verde. Bueno, vamos a echar aceite, ahí, vamos a esperar a que se caliente. Vamos a echar unas pizquitas de cebolla. Ahora, el ajo, para que quede bien menudito, lo voy a aplastar aquí. Así. Aquí tenemos el argil, vino blanco. Ah, y mira, mientras que se calienta, voy a ir cortando los, troceando los langostinos. Tenemos los langostinos picaditos, una gotita de sal. Ya tenemos el aceite ahí churriñado, vamos a echar la cebolla y la vamos a sofrir. Que vaya a poquito a fuego lentito y que se vaya sofriendo un poco antes de añadir el perejil. Vamos a ponerlo a fuego suave, que no se nos queme. Vamos a añadir el perejil. El ajito triturado, que tenemos aquí. Removemos. Y a fuego lento, vamos a dejar ahí tranquilamente unos 5 o 6 minutos, sin prisa, eh. Que vaya a fuego muy lento. Bueno, esto ya está, vamos a subir un poco el fuego porque vamos a añadir un chorrito de vino blanco. Y lo vamos a dejar que se evapore el alcohol. Y una cucharada de harina, que se nos tueste ahí con el vino blanco. Porque tiene que quedar un poco espesita, eh. Pero bueno. Pasados esos 2 minutos, añadimos un poco del caldo de cocer las gambas para que nos quede la salsa verde más rica, con más saborcito. Tiene que quedar espesita, eh. Ya tenemos. Nos he echado como un vaso, bueno, un poco menos, eh. Vamos a bajar un poco el fuego para que no se nos queme, que tenemos que añadir las gambas. Los langostinos, las gambas, no, los langostinos, que he dicho gambas, por Dios. Los langostinos. Y esto, nada, ya apagar porque los langostinos si no se hacen demasiado y como luego se va a friar la tortilla. Aquí tenemos las patatas escurriendo y ahora le vamos a añadir esto y lo vamos a remezclar todo ahí. Lo vamos a dejar en este cacharro para que todo el aceite y la grasa que nos sobre, todo se caiga abajo. Entonces echamos aquí, listo, removemos con la patata. Bueno, esto se puede comer así, eh, no hace falta ni echarle huevo, pero bueno. Vamos a finalizar la tortilla de patata. Y aquí estamos. ¿Vale? Entonces, voy a recoger todo esto mientras que se enfría, porque si echamos esto muy caliente, se nos cuaja el huevo, eh, y entonces se queda la tortilla muy seca. Y a mí me gusta que quede un poco jugosa. Voy a recoger todo esto, cambiar la sartén, que voy a hacer la tortilla en una sartén duca pequeña, eh, y ahora enseguida conectamos otra vez. Ya hemos dejado que se enfríe un poco, ponemos la sartén más pequeña, vamos a echar un poquito de aceite. Muy importante que la sartén no se pegue, porque si hacemos una tortilla patata con una sartén que se pega, estamos apañados. Echamos los huevos, y voy a echar tres para que quede bien jugosita, eh. Un poquito de sal, no mucha, porque ya lleva sal todo lo demás, eh. Que no nos quede salado, porque tampoco nos quede soso. Y voy a batir los huevos, y vamos a echar esto que ya se ha escurrido y se ha enfriado. Lo vamos a mezclar bien con la de huevo. Si vemos que tenemos un exceso de aceite, quitamos, eh, porque no es bueno que quede mucho aceite. Vamos a echar. Que se vaya cuajando. Muy importante, muy, muy, muy importante que la sartén no se pegue. Pero vamos, súper importante, eh. Mucha gente al dar vuelta la tortilla tiene miedo a quemarse, porque es muy fácil quemarse aquí. Entonces, yo os voy a enseñar cómo recomiendo yo a mi hija que dé vuelta la tortilla para que no se quede. Que ponga un trapo aquí, así, bien forrado, y luego que agarre el plato. Entonces, al dar vuelta, aunque nos caiga aceite, no nos quema. Bueno, más o menos. Os déjalo un poquito más, porque al final me ha quedado más gruesa de lo que yo pensaba, eh. Entonces, si llego a saberlo, le hubiera hecho una sartén un pelín más grande. Porque, claro, he calculado una pequeñita, pero bueno. Bueno. Vamos a dejarla un poco, antes de pasarla al plato. Eh, porque vamos, mirad qué buena pinta tiene. ¡Ja! Y esperad un poco. Entre patata, patata, mirad lo que me ha dado tiempo a hacer, eh. Que una no pierda el tiempo. Bueno, aquí tenemos la tortilla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrirla y probarla. Y luego ya os la acerco, eh, porque vamos. Yo me gusta cuando está un poco más fría, eh. Pero no quería, cuanto menos, probarla delante vuestro. Por una vez. Mirad cómo nos ha quedado de jugosita. Eh, mirad cómo nos ha quedado de jugosita aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí tenemos nuestra tortilla de patata. Súper rica y fácil de hacer. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.